El mejor modo historia literalmente para mí es el Black Ops 1 Recuerden, o sea, es la que me parece la historia mejor contada en ese sentido La más conspiranoica y todo eso Me encanta, la hace más La go, si tiene la verdad, las peores Esto es doble sentido, que al principio pienses una cosa y luego lo contrario, ¿sabes? El tema de los números es una locura, tío Mira que he jugado a todos, ¿eh? Toma, guantazo Pues, de todas las campañas, esta yo creo que es la que más cariño le tengo Esta, claro, esta la había jugado hace 10 años, todavía me acuerdo de mil millones de cosas La del Ghost, ni me acuerdo, y la jugué mucho antes La del Ghost, la jugué hace relativamente poco Bueno, bueno, cuando salió el Ghost, ¿vale? Y no me acuerdo de nada, o sea, por algo será Y de este me he acordado casi todas las cosas, tío Ese que jugué hace 10 años Mmm, Rezno, amigo Mira, ahora estamos rememorando todo lo ocurrido, ¿sabes? Y nos van a hacer ver Bueno, realmente, os lo explico Rezno nunca ha existido, por así decirlo Bueno, existió en su momento Pero luego fue algo de nuestra imaginación La conciencia duplica el voltaje Ya me acuerdo ¡Vorkuta! Al sujeto se le ha implantado correctamente la información necesaria para traducir los números ¿Cuál es el problema? Él responde a las órdenes de forma esporrádica Impredecible Muestra una resistencia notable ¿Por qué? Es extraño Atípico Pocos hombres tienen tanta voluntad Los otros sujetos de prueba han colaborado más Que no hubiese las órdenes codificadas en los glomeros no me serve de nada Que se potra Develo de nuevo a su salda Develo de nuevo a su salda Pero lo que te hace vivir este juego Ninguno, realmente que sí Que hay muy buenas campañas La del cuatro No, no tiene nada que ver aquí No tiene nada que ver, la verdad Esto es otro nivel, ¿sabes? Ah, todo lo que va aquí Está muy guapo, tío Todo el ambiente que crean, ¿sabes? Está muy guapo Kenny, John, Fitzgerald Me han dicho que usted es el mejor De todos Vale, es hora de salir pitando de aquí Es una realidad lamentable Creo que para eso me encanta, tío ¿Víctor Rezlos? Queríamos lo mismo Lo mismo El dolor es complicado, ¿verdad? Los conozco perfectamente Somos hermanos, Mason Somos iguales Muchas cosas inexplicables Siempre he estado donde Iba Mason ¿Sabes? A ver, mira Realmente nunca estuve Está guay, tío Me muero mucho Reznov Reznov Justo murió ahí En ese camión Lo pillaré Lo mataron Claro Claro Claro, es que lo habrán cerebro Muchísimos de... Muchísima gente La clave para descifrar La posición de las emisiones Solo nos queda usted En Borkuta lo programaron Para que tradujera Los códigos de garecos Solo usted puede decirnos Qué significan No va a ser Solo era una de las operaciones De los mientes Pero estoy seguro De que había otras De las que no sabemos nada Tenemos las emisiones Y hemos hecho que las oyera Una y otra vez Durante horas Pero no hemos podido Atravesar su programación Mason es la última oportunidad Por Dios Vuelva a escucharlas 21... 21... 23... 24... ¡Wow! Es que me encanta Tío Ahí El tema de esa paranoia Y... Haga con él Lo que quiera Mira, mira, mira Rusalca A nuestra nueva relación Lo conozco ¡Borkuta! ¿Usted no sabe Lo que le hicimos? al sujeto se le ha implantado correctamente la información necesaria para traducir los números a todos los agentes nuestros nuevos aliados en Cuba han sido tan amados muchas gracias a Techzone, Príncipe C-Prain compañero, estamos aquí acabando la campañita gracias crack, a tope Rosalca desgrasad haga con él lo que quiera, es mi regalo en honor a nuestra nueva relación ¡Nuestra nueva relación! sin sentido, eh Rosalca Rosalca es un barco lo vi hace muchísimo tiempo en Rosalca ¿dónde? en Cuba let's go boy en camino Hudson en camino claridad tenemos un gran problema con los comunistas nuestra libertad y modo de vida están en peligro nuestro plan para golpear el corazón de occidente está en Merck hay que detenerlo Mason no tiene miedo ni conciencia ni debilidades por toda América Dragovich tiene células durmientes esperando a su señal para liberar el novacell me he dicho que es usted el mejor que tenemos el mejor Dragovich Kravchenko Steiner tendrá que ser top seven mails señor Mason 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 los números dice que significan los números ya lo comprenderá pero bueno en general son como el mensaje cifrado son células durmientes la gente es decir han lavado el cerebro a mucha gente vale y los han llevado a sus casas tal y cual para que hagan su vida normal hasta que en un momento dado los activen en este caso a nosotros nos nos lavaron el cerebro para matar a Kennedy solo que Rev nos ayudó oh me acuerdo me acuerdo tiene piloto ¿no? ah si es que piloto si pero hace más así venga más de la siva toma me están pegando no creo ¿no? le he pegado no se le he pegado vamos por otro ah me tengo que caer primero aquel si ¿no puedo subir? no vale ahora voy dos horas ¿sabes? voy a dejar por fin ese no es toma se prende papel ¿sabes? para no me digna y se rompe entero protege protege vale es que no me deja subir tío no puedo subir más toca 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 toma cohetes no muere tampoco muy bien equipo yankee en posición alfa vamos a proporcionar apoyo cambio entendido allá vamos yankee uno sígueme vamos toma cohetes yankee uno listo para proseguir ah vamos a ver lo que hay aquí venga amigos fuera de aquí venga el puente a tomar por saco actriamos ¿sabes? y lo peor es que te voy a quedar más gente luego madre mía bueno a ver si te vas a pegar ¿sabes? helicóptero madre mía ahora sí ¿no? bueno no aguantaremos mucho más bueno tenemos que llegar hasta allí y allí estamos ahí un espectacular aterrizaje la verdad perfecto de milagro soy buenísimo vamos Hudson vamos para tope esto que es la fama ah esta es la fama me acuerdo si como se va esto ¿no? madre mía tú el cohetaco la pega en la boca tú que se mueve se pere delante toma en la boquita toma mira mira esto bueno si va a moverlo tío ah no pensaba que ese era un objetivo tío apante este es enemigo no lo mata vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver me carga mi hijo que está ¿no? es la max mola mucho tío mola mucho la punta roja estamos inmovilizados en la cubierta inferior bajen aquí enseguida vamos en camino el pez de la AK-74 me mola más ha caído aquí no también mola mucho más la AK-74 los flancos amigos los flancos cargador doble ampliado aquí no vea ¿no? no le he pegado tú ay perdón me siento Hudson amigo que sois todos iguales vale ¿qué pasa? me ponía con cámara lenta tío hola vamos Hudson que lento eres hostias aquí hay más de lo que pensábamos en el visor está debajo de los ojos mierda que como son de dramáticos cuando se mueren la verdad que sí dargovich está iniciando la emisión mando aquí alfa 1 hemos confirmado que el rusalca es el origen de la emisión viene el ataque aérea nos vamos de aquí no hay que encontrar a dargovich la marina americana va a volar todo por los aires en menos de 15 minutos hace cinco años cometí el error de no confirmar la baja ¿Seguro que no sigue abducido? ¿Importaría acaso? ¡El hijo de puta tiene que morir de una vez por todas! ¡Eso! ¡Tatara! Vamos a terminar con esto Nice Let's go Ahora que si hace 5 años Dejaste escapar Pues no dejaste escapar, sino que no te verificaste de que hubiera muerto Oh, me acuerdo, me acuerdo Madre mía Así que esto es el final, ¿no? Sí A ver, se supone que hemos llegado aquí con pesos ¿Vale? Con pesos así en algún lado puesto Pero luego no se han deshecho de nada, ¿sabes? Ah, voy a ir tú Está guapo, ¿eh? Muy bonito Y sí, creo que esto ya es el final Que creo recordar que aquí matábamos al tío este y se acababa todo Y luego ha sido la cinemática final Que al final nosotros hicimos algo Oh, bonito Esta... Cometes Valkyria, la verdad es que no Pues ya que es al enemigo, tú menos más Me dio cuatro balas Ah, tiene mucho bala Coño, le pegas sin crear a lo que no era, tío Esto me lía, primo, esto me lía Vamos por arriba, gente Más fácil ¿Puedo pasar? Vale, sí que puedo pasar Vamos por el otro lado Ah, pero no puedo pasar de todas maneras Ah, si podía pasar por ahí Soy imbécil, tío Ah, no puedo pasar Vale, tío No puedo pasar, sí que yo Voy a ir media hora dando vueltas Vamos, venga Bueno, al menos los míos habrán acabado con todo el mundo ya, ¿no? Sí, tiene la pinta, sí Uah, eso es tan duro, ¿eh? No, no son dramáticos, ¿sabes? Me mata, me mata Por tesoro este No son dramáticos Ese no es un drop, ¿vale? Parece que me ha agachado y pues eso Me queda pillado, no me deja avanzar Uf, tío Ahí está esta mierda, tío Están pegando, tú Bomba Guantazo Estamos muy verdados, los colores y tal No me da una vida, va Aquí ya creo que es el final, gente Aquí me agarra ahora o me pasa algo Supone que le da A ver, te mentigo, pero bueno No puedo pasar por aquí, perfecto ¿Te parece que no usó todavía una cegadora en todo el juego, tío? No sé ni cómo se lanza ¿Cuál, eh? No sé ni cómo se lanza Adelante, hay que detener la edición Si, con la clareta de sin ha muerto, tú ¿Hola? Ah, joder Y no, igual que a este Pero este creo que no ha muerto porque estaba blindado Ahora cuando me ha matado he visto hay algo raro así Acá Sí, mira lo de ese, ese era blindado Sí, ese era blindado, por eso no ha muerto Los numeritos Está solo, estoy con Hudson El calvo, ¿vale? El calvo con gafas Pero se ha quedado atrás ¿Ves? Mira ahí está Es sencillo Voy a matarlo Intentó manipularme la mente Y falló Usted no sabe Intentó volverme contra los míos Intentó que matase a mi propio presidente ¿Qué le hace pensar que no lo consiguió? Es este, ¿no? ¿Vale? Sí, estoy haciendo bien Está hablando ¡Ahoga, ahoga, amigo! ¿Qué le hace pensar que no lo consiguió? Intentó que matara al presidente ¿Qué le hace pensar que no lo consiguió? La verdad es que la teoría está muy guapa, ¿vale? La conspiración final y tal Luego cuando salgan los cretos La explicaremos un poquito y tal Pero vamos, no hace falta en principio ¡Bum! Mira, si os dais cuenta Ah, este es un final de película, me parece a mí Sí, sí, sí Este es un final de película De hecho, este final O esta escena la usaron para el trailer Del juego Sí Los aviones ahora Es que este lo usaron para el trailer No digo, la música es una mierda Para nada americanada, ¿eh? O sea, para nada Demostrando el poder americano, ¿eh? Para nada Y aquí se acaba Black Ops 1 Descanso Pero ahora veremos las teorías de otra mierda Los números, Mason ¿Qué significan? Vale, los números Para la gente que no lo sepa Son una activación Para activar a la gente ¿Vale? Y ahora, como veis, sale aquí Kennedy ¿Vale? Y me quedó muy muerto, ¿eh? Ese presidente es Kennedy A Kennedy lo asesinaron Me pegaron un tiro Me pegaron un tiro Fue bastante amo Todo el mundo lo conoce, la verdad Fue muy, muy tocho, tío Este guapo como lo islan La verdad Como islan todo esto Para que... Texas Texas Lo mataron en el coche, tío Al lado de su mujer Amo, delante del mundo, prácticamente Un flanque tirador Mira, mira Como islan todo, tío Mira, mira, mira ¿Quién es ese? Somos nosotros Somos nosotros Según esto, ¿vale? Nos hace entender Como que nosotros Matamos al final A Kennedy y T.C., ¿sabes? Por esta conspiración ¿Sabes? Está muy guapa la historia, tío Está muy guapa Está muy guapa la historia Está guapo Porque esos números, ¿vale? Esa mujer al final Diciendo toda esa Esa Sucesión de números Es para que se active Se activen esos Soldados durmientes, ¿vale? A los que les han lavado el cerebro Y tal, los comunistas Y bla, 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 bla Y... Cuando le dice esa frase de Quisiste hacer que matara Al presidente Y dice ¿Qué te hace pensar que no lo hiciste? ¿Sabes? En plan Qué locura, tío Una pasada, me quedo en mente Una pasada Nos pasaremos todos los caos de ti Para subirlos al canal secundario Música 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 ¡Suscríbete!